¡Oigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un poquito de... bueno, aguántalo ahí. Eso. No corren, no corren ustedes. Vámonos, vámonos, dale, guán, vámonos, dale, guán. Un poquito más largo, guán, un poquito más largo. Un poquito más largo, guán. Ya terminamos, venga. No tenés prisa, que arriba vamos a poner más. ¡No corren ustedes, no corren ustedes! ¡Eso es, eso es! ¡Uno con el valiente! ¡Míralo, míralo! ¡Eso, eso es! Un poquito torero. Un poquito torero. Bueno. Un poco a la derecha atrás, Antonio. Bueno. Un poco de menos paso. Voy a dar cambio de casa. Ahí lo coge la primera. ¡Menos paso! Me voy a dar con dos. Un poco, otro. ¡Menos paso! ¡Antonio! ¡Menos paso! ¡Menos paso! ¿Cómo es el frente? ¡Menos pasos los he parado! Bueno, mira, ¿por qué estás esperando? ¡Más o menos! ¿Estás a la vida? ...¿estando aquí los tres? Bueno, sobre el terreno, a la derecha, alante, a la izquierda atrás. ¡Vamos a Franci! ¡Vamos a Franci! Por el corazón. ¿Vamos a tocar? ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a Franci! No te gusta nada. No te gusta nada. Ya, 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 ya. Hago un poquito. Muy bien, tu oreja, hijo. Eso es, aguántalo ya. Mira, 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 como gusta, como gusta. Bien, espere, bien. Mira, 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 ahora está. Hago, hago. Acompá, tranquilo. Vamos a ver frente. Cuidado. Prefiero, eh. Elegante. Vámonos. Cuidado con la calle. Vamos a ver el cerante. Vale. Vamos a ver el cerante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, ¿no? Vamos a ver. Para poder. Sí, vamos a ver. No, yo no. No, yo no, yo no. Me tenia ahí para morir. ¿Vámonos? ¿Vámonos? Bien, 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 bien. Feli, Feli, esta a la izquierda delante, esta a la izquierda, me rompas, me rompas. Sigue a la izquierda delante. Prima de frente. Bueno, 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 bueno. Es un pequeño, ¿eh? Estique, estique. Vamos, vamos. Vierta delante, derecha, atrás. Poco a poco. Ah, perdón. Poco a poco, poco a poco. András de Antonio Franco, coche. Ven y más. Acompáseme. Se va y que venga, se va y que venga. Ven al del fondo, ven al del fondo. Bueno, vete conmigo. Un poquito de peli. Bueno, ¡pararse!